Quiero ser un vaso muy útil en tus manos Buscando al perdido, sanando al apliquido Mostrar tu amor al que vive en temor Ser fuerte y valiente, traiendo mucha gente a la cruz Un vaso quiero ser señor Un vaso de tu poder y amor Un vaso que tu mano usará Con fuego que no se apagará Tu amor y tu poder el mundo debe conocer Quiero al perdido dar lo que yo he recibido Quiero ser lucero fuerte, dando vida en vez de muerte Lleno de tu gloria, anunciando la victoria De la cruz Un vaso quiero ser señor Un vaso de tu poder y amor Un vaso que tu mano usará Con fuego que no se apagará En todo mi vivir tu unción Quiero sentir Quiero tu poder para Satanás vencer Quiero ver lo increíble y hacer lo imposible Ser fuerte y valiente, traiendo mucha gente a la cruz Un vaso de tu gloria, traiendo mucha gente a la cruz Un vaso quiero ser señor Un vaso de tu poder y amor Un vaso que tu mano usará Con fuego que no se apagará Un vaso que no se apagará Un vaso que tu mano usará Usará Con fuego que no se apagará No se apagará No se apagará Oh no, no se apagará